Pero en la Tierra reina la paz, sin embargo. ¿Vas conmigo a Kamehau? ¡Claro! ¡Espérame, Kili! ¡Ahí voy! Garmin Jr., quien misteriosamente ha salido de la zona de la muerte, se ha apoderado del templo sagrado de Kamisaba y busca vengarse de Kamehau, Dios de Dios. Bienvenido a mi templo. Supe que mister Popo ha sido el guardián del templo sagrado, pero no pudo eliminarme. Y mira lo que le ocurrió. Si quieres detenerme, necesitas demostrarme el poder de la autoridad. Con esta neblina del mal convertiré a los humanos en demonios. Así dará nacimiento a una nueva ciudad de las tinieblas. ¡Usted, Su Majestad, Berlín Jr.! ¡Usted, Su Majestad! ¡Usted, Su Majestad! ¡Usted, Su Majestad! ¡Usted, Su Majestad! ¡Usted, Su Majestad!